Teatro Callejero Andante atrajo nuevamente miradas diversas cuando desde la más céntrica Plaza Vallamesa estrenara la obra Esto no tiene nombre, puesta en escena con la que concluyeron las actividades oficiales por su aniversario 30. La pieza escrita de forma colectiva y dirigida por Juan González Fife deviene canto a los vacíos repentinos que dejara la COVID al tiempo que convida a revisitar esencias y repensar actuales contextos sociales cubanos, aderezado todo con una fina gracia criolla en la que actores y público interactúan conformando una atmósfera íntima, cercana y necesaria. Estoy convencida que por donde pase será un escenario donde se enciendan todas las luces. En la jornada por los 30 años de Andante, agrupaciones granmenses y foráneas homenajearon al colectivo teatral que posee un amplio repertorio activo dedicado a todos los grupos etarios y que ha mostrado lo valioso de su creación en escenarios nacionales y extranjeros. Bueno, justamente eso es Charibari, es celebrar la vida en circunstancias donde ha sido arrebatada, todo desde esa pátina con la que el clown siempre ve, desde esa esperanza que necesitamos renovar y esa ha sido pues la pieza que hemos escogido para celebrar estos 30 años de quienes han andado un camino llenos de esperanza y que sirven por supuesto como paradigma de los que venimos detrás siguiendo sus pasos y convertirnos también en eternos andantes. Tras estos festejos, Andante volverá a hacerse al camino con el único objetivo de rasgar vestiduras a la cotidianidad, enrumbar juicios, poner alegrías y acercar los sueños. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.